El proyecto DINET con la familia DINET Es para erradicar la pobreza y otros males sociales y ambientales No tiene fines de lucro, no es para sacar réditos Ni siquiera son créditos, es ayuda y apoyo inéditos No tiene fines de lucro, no es para sacar réditos Ni siquiera son créditos, es ayuda y apoyo inéditos Es ayuda pura, no arbitraria, sin una condición cambiaría Y es para toda la humanidad La ayuda humanitaria es productiva Es para volver a la gente creativa Es para vivir de manera positiva Sin intervenir de manera invasiva Desde Ecuador, sí señor Viviremos mejor en familia Con la guía de DINET Para servir a los grupos prioritarios No a los especuladores jicarios Oh yeah, a DINET, DINET La ayuda humanitaria es productiva Es para volver a la gente creativa Es para vivir de manera positiva Sin intervenir de manera invasiva Desde Ecuador, sí señor 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 ¡Gracias!